Aquí les voy a filmar un videito hoy en la tarde para que vean como Ana, su amiga, porque Ana lo mismo le habla de ropa, de vestir, de comida, de cenas, de cosas que Ana prepara. Bueno aquí como van a ver, miren como Ana cultiva los ajíes, no sé como en otro país, no sé si lo saben y lo conocen como lo llaman, pero aquí en Cuba se llama ajíes, cuando son varios son ajíes. Pues tengo, aquí le puedo decir que Ana tiene aquí 30 plantas de ajíes, miren como los cultivos, miren que lindas están, y bueno aquí le voy a enseñar que Ana en estos momentos está recogiendo ajíes en sus plantas de ajíes, esta es Ana la siembra y Ana las cultivo. Que bueno, le puedo decir que como las cultivo, yo las siembro en cubitos, a un canterito las siembro las semillitas y de ahí, pues después planto las plantas, en cada cubito una. Ellas lo que necesitan es agua y mucho sol, el ajíes es de sol, miren esta planta que linda, aquí recogiendo los ajíes a mis plantas, como ven ellas están sembradas en un cubito, Ana las tiene sembradas en cubos. Porque aquí la tierra de estado, aquí de estado florida, no es muy buena, miren esta que linda, como tiene ají, miren como paren, su ajícito, muy linda, me encanta, porque Ana viene del campo y como le digo, le encanta sembrar plantas, le encanta tener cosas sembradas. Entonces Ana es como hace de todo. Ana es guajira, como le dije, de Pinal de Río, Cuba, y le encanta a Ana las cosas de campo. Mira esta, como ellas van madurándose los ajíes, y yo los voy recogiendo todos los días, todos los días, las riego con agua en la tarde, para que no me cojan, no se me pongan secas y marchitas, porque están viviendo en unos cubitos. Como les dije, la tierra de aquí, mira esta, está marchita, ahora las voy a regar con una manguerita, para que tengan agua en el cubito. Entonces, miren Ana cuántos ajíes recogido, en esta partecita aquí, para que vean como Ana cultiva sus ajíes, por eso le digo que hay que ser positivos y nunca negativos. Miren Ana en este país, que no necesita hacer esto, porque bueno, aquí se van y se compran en un mercado, se compran en un lugar, pero a Ana le encanta tener lo de ella, tener sus plantas para verlas. Y aquí mira Ana, en este pedacito, ¿cuántos cubitos tengo? 30 cubitos, ¿y cuántas plantitas tengo? 30 plantas de ají, ¿ok? Y si yo le digo a esas personas que viven en Cuba, que viven en cualquier país, sí se puede, hay que ser positivos, ¿ok? Y nada negativo, siempre positivo, Ana es muy positiva, Ana le encanta tener la casa bonita, ser una mujer presumida, elegante, pero también, miren, me dedico a esto, también me dedico a esto, Ana se dedica a todo, ¿ok? Aquí está mi sembrado, ¿eh? Fíjate bonito, yo me divierto cantidad con esto, sembrado, los tengo cercados, porque bueno, aquí pueden venir animales, pueden venir una, igual y comerme las plantitas, aquí, aquí, ¿qué es lo que es lindo donde vive Ana? Allá, aquí, sembrado, los tengo cercados, como Ana es un tío, y esas son habillolas cubanas, habillolas cubanas, habillolas cubanas, así que, aquí vamos a terminar el videito este, para que disfruten mi lago donde yo vive, así que espero que les guste el videito, y muchas gracias por esas personas que me ven, que les gustan mis videos, que les gustan mis cosas que Ana hace, y que Dios los bendiga.